Durante más de tres décadas, República Dominicana vivió arrodillada los momentos más tristes de su historia. Un hombre que hizo lo que le dio su santa voluntad con este pueblo. No, uno, dos y tres. Durante más de tres décadas, República Dominicana vivió arrodillada la voluntad de un hombre que hizo lo que le dio su maldita gana con este pueblo. Un 30 de mayo de 1961, el rumbo de la historia dominicana toma un giro inesperado. Cuando un grupo de hombres decide poner fin a 30 años de abuso, oprobio, desmanes y excesos en el ejercicio del poder. Rafael Leonidas Trujillo Molina asumió la primera magistratura de la nación en 1930. Gobernó en base al miedo, utilizando como política de Estado, entre otras cosas, el culto a su personalidad. No quiero que otro gallo jamás cante, como aguaje sentado en el banquillo. No quiero que cante para siempre, ese gallo que se llama Trujillo. Implementando más que respeto, terror. Trujillo, después de 30 años en el ejercicio del mando, se haya más fuerte que nunca en la conciencia de su pueblo y en el corazón de sus conciudadanos. Tomando como referencia un supuesto orden, consultamos a algunos historiadores con la siguiente pregunta. ¿Es necesario que en este país revivamos un Trujillo? No, nunca, jamás. Cabe destacar que no todo fue sombras, también hubo pequeñas luces, como el establecimiento de las bases para un Estado moderno, el funcionamiento efectivo de algunas instituciones. Analizando este contexto a través del tiempo, surge la siguiente cuestionante. ¿Fue Trujillo un mal necesario para la sociedad dominicana? La generalidad del pueblo tenía varias opciones y que escogió a la peor y que entonces resultó un mal necesario porque estuvo al frente del poder 30 años. Las nuevas generaciones necesitan saber cómo funciona un régimen autoritarista que vulnera el derecho de cada cual en función de las apetencias de un solo hombre que consideró la nación como una finca de su patrimonio. Para que jamás tengamos que acudir a la decisión de aquella noche donde un grupo de cercanos con gonadas de acero y altos niveles de testosterona decidieron decapitar la era para iniciar con defectos y virtudes un camino a la democracia que hoy vivimos. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible.